Buenas tardes y bienvenidos a Versión de Arte. Nos encontramos actualmente en las salas Minchual de Irún para celebrar esta exposición fantástica sobre la propia artista Minchual que desde hace unos cuantos años no hemos podido disfrutar de su obra, hemos vuelto a querer verla y esta vez nos acompaña una exposición con un título que aquí ven ustedes, Paisajes de la Costa Vasca en la obra de Minchual. Se trata de una exposición de 20 obras trabajadas al óleo con estos paisajes de la Costa Vasca y 11 dibujos que llaman mucho la atención porque nunca se habían visto, donde vemos a una Minchual que intenta estudiar el cuerpo humano, figuras femeninas, retratos, autorretratos incluso. Y bueno, nos ha gustado esta idea, hemos querido encontrarnos con esta exposición y hemos hablado por supuesto con nuestro amigo historiador, comisario de la exposición, Edota Cortadi. Por cierto, la exposición va a durar hasta el 24 de septiembre, con lo cual ustedes tienen mucho tiempo para poder acudir a este maravilloso espacio y disfrutar durante este verano de esta exposición. Los horarios se han ampliado un poquito más, estamos desde el martes hasta el sábado de 6 a 9 y los domingos por la mañana de 11 a 1 y media. Bueno, pues a ver si disfrutan de este momento. Edota Cortadi, buenas tardes. Buenas tardes. Comisario de la exposición de la que estamos hablando sobre Minchual, paisajes de la Costa Vasca, firmado con el nombre de Minchual. El título tiene mucha relación por supuesto con la exposición, de 20 cuadros al óleo y 11 dibujos que habéis esta vez seleccionado con este tema de paisajes de la Costa Vasca, de esta artista, de Irún, y que nos hace mucha ilusión porque hacía tiempo que no veíamos obra suya. Comisario, historiador, Edota Cortadi, quien no te conoce, quien no te lee, muchos años ya de batalla, seguramente conociste a Minchual de forma personal y bueno, quién mejor para contarnos por qué esta exposición, esta selección de obra que tiene un sentido evidente, y luego la colocación porque creo que tiene algo que ver con el tiempo, los años de trayectoria del artista, así que Edorta, ¿por dónde empezamos? Pues sí, en esta ocasión el Ayuntamiento de Irún logró una donación al final de la vida de Minchual de una parte importante de unos 40 obras que ella tenía guardados en su estudio y en su casa, que habían sido un hito para ella en diversos momentos de su vida, en su trayectoria pictórica. Entonces nos pareció que hasta ahora siempre se habían montado exposiciones de tipo más general en el que había los tres grandes géneros que ella trabajó siempre, que son paisaje, son retrato y son bodegones. Nos pareció en esta ocasión, el Ayuntamiento todos los años monta, con motivo de las fiestas de Irún, una exposición y quisimos hacer ya una muestra monográfica con el tema del paisaje, que yo creo que es el tema que a ella más le satisfacía y en el que se sentía más a gusto. A final de su vida, recuerdo uno de los días que paseando con ella y con el pintor navarro Juan José Querreta, ella tenía dudas al haber sufrido, de alguna manera, la ola del informalismo en Guipúzcoa, de los Soteiza, Chillida, Basterrechea, Rafa Ruiz Valerdi, bueno, ella se preguntó qué será de mi obra o qué quedará de mi obra y a mí me salió raudo y veloz decir tus paisajes. Y hemos querido mostrar un poco la evolución de ese paisaje que ya comienza, ella nace el año 1919 en Irún y fallece el año 2008 en San Sebastián. Bien, comenzó siendo muy joven, siendo casi un adolescente, a trabajar con Gaspar Montes y Turrio, del que sufre, la primera influencia un poco de carácter posimpresionista en sus paisajes. No hay muchos en esta exposición, pero alguno hay. Esa influencia que viene a través de Cézanne de un paisaje que tiene una cierta cubistificación también implícita y una pincelada un poco rasgada o diagonal. Posteriormente, siendo también adolescente, porque empieza a trabajar muy pronto, decide ir a París y allí va a la Academia de Amadeu Ozenfan, donde ella sufre, de alguna manera, lo que ella dice, es el corsé del cubismo. Introducir las formas de la naturaleza en formas geométricas, en formas orgánicas, una cuestión que a ella no le gustaba demasiado y además tenía que trabajar con muy pocos colores. Lo importante del cubismo es más bien el análisis de las formas geométricas y no tanto el color. El negro, el blanco, el gris y el ocre. Sin embargo, en esta exposición hay varios paisajes que tienen, de alguna manera, esta influencia. Hay un paisaje de pasajes, de la bahía de pasajes. Y hay algún bodegón también que sufre, que tiene el propio ayuntamiento. En esta exposición se han traído cosas del propio ayuntamiento, de la Fundación Menchugal, del Museo Santermo, de Diputación y de diversos coleccionistas particulares. Y de Cucha también. Y de Cucha también. Bien, posteriormente, al sufrir la guerra civil española, era de una familia, de la familia Gal, republicanos y amantes del País Vasco. Tienen que huir a Francia, al sur, a la zona de Tardez. Y empieza también, sigue pintando ella, un paisaje un poco más naif, pero en esa onda de la influencia de Gaspar Montes y Torrioz. Cuando llega a España, posteriormente, a través de Gutiérrez de Solana, le indica que vaya a trabajar con Benjamín Valencia. Y ahí se convierte un poco en lo que llamaban, es la segunda escuela de Madrid, la escuela de Vallecas, se convierte en lo que llamaban ellos la Blancanieves y los Itenanitos. Ella era una mujer alta, delgada, ursuta, bien vestida, y salía al campo con San José, con el que sería posteriormente su cuñado también, puesto que se casó también con su hermana, uno de los pintores del grupo. Bueno, salían a trabajar todos juntos. Y ya empieza a trabajar un poco con esa impronta, podríamos decir, más abierta, más meseteña, más castellana, a la que Benchugal yo creo que aporta un poco la frescura de los colores del norte, los verdes, los azules, los rosas, y ahí va creando un estilo ya dentro de un estilo mucho más fobista, en que sobre todo la influencia de Matisse, ella se despega un poco de la influencia de Braque o de la influencia de Picasso, del cubismo, tanto analítico como sintético, y empieza a trabajar en una onda de libertad total. Ella no dibujaba demasiado los cuadros. Ella siempre decía que trazaba una línea del horizonte, un scanline, lo menos posible, y después empezaba a trabajar sin red directamente sobre los lienzos. Se le nota, se le advierte en la última época como los cuadros son mucho más frescos, son mucho más vivos, son mucho más hasta violentos, de alguna manera. Más orgánicos también, más redondos. Exacto, exacto. Con más color, con más movimiento, sin tanto dibujo. Pues eso, exactamente. Entonces yo creo, hemos tratado un poco de ofrecer esos hitos a lo largo de... Bien, hay algunos, sobre todo los paisajes finales de la bahía de Chingudi o de las playas de Ondarribia, de Ondarraez, de Endaya, que verdaderamente es el lugar donde ella vivía, donde ella respiraba, porque ella decía que pintaba como respiraba. Eso se nota, sobre todo en la última etapa, en que se quita un poco el corsé del cubismo o de una pintura tan racional, mucho más cerebral, más hermética, y empieza a trabajar con una pintura más libre, más sensorial, más, podríamos decir, en que el tacto está más presente. Eso, más plana. Me da la sensación de que existen, en algunos cuadros, hay un chaval como sentado en la arena, estamos casi en un minimalismo, de líneas, y de buscar el efecto mínimo de lo decorativo, porque Mencho sí tenía esa facilidad de construir, añadiendo, sumando capas y capas, gestos y gestos, y aquí, sin embargo, vemos como que va simplificando y necesita esa limpieza de movimientos. Sí, en esa última etapa, esas playas que ella realiza, sobre todo del entorno del Vidasoa, de la zona también de Iparralde, esas playas en que la mayoría es arena, con unos puntitos, que ya los aspectos de la figura humana los había convertido casi en puntos o en pequeñas anotaciones casi musicales que rompen un poco la soledad del paisaje. Con esas sombrillas de colores, de rosas, de azules, realiza una pintura casi minimalista, que yo creo que la realizaba directamente, yo creo que algunas veces hasta en la misma playa. Bueno, era ese toque impresionista que siempre había tenido, me gustaba mucho acudir al paisaje con su caballete y ahí se instalaba ella, la veíamos pintar, yo no tuve la suerte de encontrármela así, sí por la calle, por ejemplo, pero en las playas es verdad que hay conocidos que suelo hablar de ella, como la veía en trabajar y tenía esa necesidad de contacto presencial, del paisaje, incluso de la noche, hay un cuadro muy conocido de ella, de la noche, de la avadilla, de donde se ve... Sí, esos cuadros son fantásticos, los cuadros de la última época y de un poco anterior también, esas vistas un poco con perspectivas caballeras que tiene, por ejemplo, desde Zumaya o de otras poblaciones un poco costeras del mismo Endaya visto desde la zona de Irún y esa especie de contrapicado que hace entre donde está, donde ella instala su caballete y lo que tiene enfrente, esas visiones que ella se las transforma con una visión muy particular suya, porque de alguna manera es una expresionista fobista, se va apartando de una especie de realismo visual hacia un realismo mucho más cubistificado y acaba en un expresionismo verdaderamente lírico o suelto o de carácter totalmente libre. Bueno, toda esta evolución entonces podemos visitarla actualmente en las salas mensual de Irún, pero tenemos que hablar de esos 11 dibujos que llaman la atención porque además han sido elegidos sin haberse visto nunca y son más figuras humanas trabajados con una línea mucho más matisiana, esa línea que no se separa del papel. Con una línea curva, muy matiz. Hay cuatro desnudos femeninos, algunos se pueden preguntar por qué no hace desnudos masculinos y era porque en su época en los estudios de París, tanto en el Colarossi como en otros estudios, o en el de Amadeu Ozenfan, cuando había desnudo masculino, las pintoras generalmente desaparecían de la sala. No les separían, ¿no? Sí, entonces solo pudo atacar el desnudo femenino, que lo hace también en pintura. Desde el punto de vista, la vista de una mujer, generalmente, el desnudo de la mujer ha sido visto desde la mirada del hombre a lo largo de la historia del arte. Es la primera pintora que gana el Premio Nacional en el año 59 que realiza desnudos femeninos verdaderamente sueltos, además, en unas posturas de bastantes planos contrapicados de mujeres de pie o mujeres medio tumbadas en diagonal con una línea muy fina y muy contundente en la que el sexo también aparece marcado. Aparecen también dos retratos, uno masculino y otro femenino, que no sabemos de quién son, y dos autorretratos suyos que tienen la gracia de autoverse en un espejo y de cómo se veía ella, a sí misma, que yo creo que se deforma con unos ciertos rasgos expresionistas. Yo creo que es más guapa que lo que aparece en sus dos autorretratos. Y luego tiene tres o cuatro jardines del propio Jun, jardines con algún personaje sentado. Menchu yo creo que no es una, especialmente una gran dibujante, una, podríamos decir, ahí hay dibujos. La línea del dibujo no la ha interesado. A Menchu la ha interesado la línea del color. Exactamente. La línea del color. Lo que se dice la alegría del color es lo que aporta el chua de vibre de los fobistas, de Matisse, de todos ellos, de toda la bandilla. Edorta, hay un comentario que hiciste en la inauguración sobre la amistad que tenía ella con los componentes del grupo Gaur. Y donde ella, sin embargo, porque lo dijiste muy bien, nunca intentó de alguna manera acercarse no solamente de forma personal, humana, sino creativa. No le interesaba nada ese aspecto más conceptual y fue muy coherente durante toda su vida hacia ese amor por el paisaje. Sí, es curioso en esa fotografía que aparece en Irún en la bahía del Chingudi en que aparece con el arquitecto Luis Valet, con Eduardo Chilida, Jorge Oteiza, con Montesito Río, con no sé quién más hay. Es la única mujer que aparece en ese grupo. Y ella siempre tenía ¿por qué no hago abstracción? Y de hecho lo hizo. Hemos encontrado obras que ahora se están vendiendo porque claro, que yo creo que son obras en las que ella no vibra. Para mí tiene un punto muerto en esa faceta suya. Eso, es muy importante decir esto porque efectivamente somos conocedores del momento en el que vivimos y porque nosotros seamos creadores de un ismo, de una tendencia, no quiere decir que no seamos capaces de enfrentarnos a otro. Pero falta esto, el alma, la emoción. Era curioso que ella hablaba muy bien de los componentes del grupo más bien expresionista abstracto que hubo en el País Vasco con mucha fuerza, con mucha potencia a nivel internacional. Ella, que era reconocida también internacionalmente, puesto que está tanto en galerías de toda Europa como de Latinoamérica y sin embargo la abstracción no era algo que le llamaba poderosamente la atención. Ella era una mujer pegada a la tierra. Yo creo que los pies, yo admiro, suele decir que nosotros respiramos por los pies, es decir, los pies descalzos en casa implica que tocamos a la tierra o en el campo. Y Menchugal era una mujer que necesitaba la tierra, el campo, la playa, la roca, esa roca fantástica que ella tiene que yo creo que es casi un autorretrato suyo como le decíamos a ella. Sin embargo, la abstracción no la sentía y eso se refleja en su obra. Que hay personas que están comprando en este momento esa obra que nosotros nos parece que no vamos a decir que decae, pero es una obra que nace sin fuerza, que nace sin alma. Bueno, una búsqueda también quizás en propia personal donde pues al final no llegó a ser realmente lo que le emocionaba. Sí, yo creo que ella trató de decir se hace de esto también. Sí. Esas explosiones de color en una línea un poco de Rafa Ruiz Valerdi de colores muy contrastados de verdes a los de rojos o de naranjas a los de azules y esa explosión simplemente de color que bueno, están ahí pero ella vuelve a la figuración y traza pues esos paisajes fantásticos que nos han llevado a esta exposición por ejemplo de las de las viñas de Remelluri con esos puntitos que tiene de los trabajadores en la viña que son también fantásticas pero que son más conocidos y hemos oído un poco el ir a esa gama hemos ido un poco a los paisajes que surgen desde Bayona Villarriz Irún Fuente Rabía Fuente Rabía Irún Zarauz San Sebastián Zumaia para acabar por ahí de ahí el título entonces de ahí el título una cosa más monográfica más sustanciosa y que verdaderamente creemos que pues probablemente en los próximos años iremos hacia la figura iremos hacia el bodegón que los tiene muy potentes también en todo si ella es muy constante es muy fiel probablemente los artistas también nos cansáis de alguna manera cuando trabajáis mucho una iconografía determinada hasta que la exprimís y la lo que se llaman las series entonces llega un momento en que uno se cansa de esa iconografía y dice pues voy a hacer figura o voy a hacer bodegón o voy a hacer paisaje con figura hay que encontrar el momento de respirar también para despistarnos también quizás en un tema con otro y así pues volver a la emoción necesaria para llegar a construir y crear de esta manera tan bella como lo hacía maravillosamente nuestra gran pintora mensual muchísimas gracias Eberta nada estamos encantados siempre de hablar contigo a vosotros tenemos siempre a vosotros esto es haciendo una gran labor de divulgación precisamente de alta divulgación no de divulgación porque eso también se nota cuando los periodistas o los cronistas o los lo que sea en tu casa además tú conoces la pintura desde dentro por lo tanto siempre hay una aproximación más directa al tema que cuando uno viene un poco un virgen salvaje en plan de hacer preguntas bueno la verdad es que versión de un poco neutras nació con esa bueno necesidad de encontrarse con otros artistas y yo sobre todo personalmente es verdad que el artista se queda muchas veces solo durante muchas horas y no se pone en contacto con con otros compañeros y es un error y entonces bueno nace de esta con esta intención ¿no? de buscarse de escucharse de entenderse y por eso versión de arte lo que hace es grabar a estos compañeros para que puedan tener voz no solamente veamos su obra sino también podamos escucharles hablar y por supuesto a historiadores y a galeristas también muchísimas gracias Edorta has hecho una exposición magnífica la introducción que hiciste también fue muy brillante así que bueno no era de esperar menos de tu parte y ustedes vamos a cerrar ya esta este encuentro con Menchugal que nos ha hecho mucha ilusión volver a verla vayan a verla porque realmente además han hecho un esfuerzo de apertura de la sala con más días y más horas lo cual pues bueno es más fácil también para ahora en verano acudir a visitar y a disfrutar de ella muchísimas gracias otra vez y hasta la siguiente muy bien adiós adiós Música